No escapa lo que sucede en nuestro barrio a lo que sucede en la ciudad de Santa Fe y en la provincia. Y justamente, como estamos tan preocupados todos los vecinos, es de que de alguna manera queremos que esto vaya retrocediendo el tema de la inseguridad, porque vemos que esto ha ido creciendo. Se empezó con lo que es el arrebato en la vía pública, después se continuó con el tema del robo de bicicletas, después el tema del robo de los autos que pernotan y les roban las cubiertas, ahora los vemos de que andan por los tapeas desde el barrio y que se llevan las garrafas, que se llevan también la vestimenta de las personas, andan caminando por arriba de los techos como si fuera la Piatonal San Martín, y lo más grave de todo esto es que hemos llegado al escruche. Entonces, justamente, hacen inteligencia, ven cuando no están los moradores, ingresan al domicilio, hacen destrozos y se roban todo. Eso alerta a los vecinos, hace que se organicen también. Claro, sin ninguna duda, y como la caja de resonancia es la vecina del Prodelanto Barranquitas, entonces nosotros por eso tenemos que actuar en consecuencia. Hemos mantenido reuniones también con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, pero lamentablemente vemos que ellos no coordinan, no trabajan en forma articulada y eso es grave realmente. Entonces, imaginate, los ciudadanos de a pie estamos preocupados al ver ese tipo de situación de que no se trabaja en forma coordinada. ¿Llegan a ser muy violentos los hechos de robo o por ahora no se utiliza tanto la violencia? No, por ahora no. Sí, cuando, por supuesto, se da el forcejeo en el arrebato de la vía pública. Lo que pasa es que lo que nos está sucediendo se está convirtiendo en algo natural, en algo cotidiano, y entonces parece que el vecino cuando se encuentra, cuenta y comenta lo que le pasó al vecino con respecto a algún robo o algún arrebato, cuando esto no tiene que ser así. Queremos volver a recuperar los espacios públicos que fueron perdidos, que es la plaza, y volver a recuperar también la tranquilidad en nuestros hogares.